Frente a la problemática de la falta de docentes que se viene presentando en Ocaña y la región del Catatumbo, estudiantes y padres de familia del Instituto Agrícola del Corregimiento de San Pablo del municipio Teorama se concentraron para realizar una protesta pacífica en donde exigen una pronta solución. Pues desde hace dos meses los estudiantes de quinto primaria se encuentran sin maestro, razón por la cual se han visto perjudicados. En diversas oportunidades han realizado el llamado a la Secretaría de Educación Departamental, pero no ha sido posible el nombramiento del docente. La protesta continuará, hasta tanto no se le dé una solución a esta problemática que se ha convertido en un dolor de cabeza para la comunidad estudiantil de diversos planteles educativos en la región. ¡Gracias!